El fútbol siempre es circunstancial, los árbitros se equivocan a veces para los dos lados, muchas veces se dice que se ayuda a la América y la verdad es que se equivoca siempre para los dos lados, pero acá se puede decir lo triste o lo que decepciona es que en instancias finales se tenga que hablar del árbitro, sería mejor decir que la América hizo un gran partido y que Tigres lo ganó muy bien jugando muy bien en fútbol o como haya sido, no porque haya sido así, sino se tendría un mejor sabor de boca en una final cuando no se hable del árbitro, siempre se comenta en los medios y en todos lados que cuando no se comenta nada del árbitro es que tuvo un buen trabajo.